¿Qué ha sido la crisis financiera internacional? Que los emergentes sigan teniendo esos crecimientos, llegando a los crecimientos potenciales, es muy importante que se siga profundizando en todo lo que son las reformas estructurales que se vienen dando en cada uno de los países. Y como aspectos destacables también de la región, yo diría que por un lado Latinoamérica sigue siendo un destino muy atractivo desde el punto de vista de las inversiones, pero un aspecto también destacable es que Latinoamérica está siendo también un emisor de inversión extranjera. Y en ese marco regulatorio yo creo que estarán todos de acuerdo conmigo que realmente lo que se ha producido es un tsunami global desde el punto de vista regulatorio y desde luego con réplicas locales. Aquí hemos puesto un mapa de lo que han sido el mapa de aspectos regulatorios que tienen que hacer frente las entidades que han pasado en los últimos tres años. Y verán ustedes que es un mapa, seguro que ustedes están diciendo que es un mapa muy confuso para poder entender. Bueno, este mapa lo hemos pintado a drede para que se vea realmente lo confuso y lo complejo y la gran cantidad de presión regulatoria que tienen las entidades financieras. ¡Gracias!